El año 2021 ha finalizado con 1.004 fallecidos en las carreteras españolas, lo que supone un incremento del 15% respecto a las cifras de 2020, convirtiéndose en todo caso en el segundo año con menos fallecidos. Si descartamos el año 2020, estamos ante, ya sabéis que no me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, en datos, el mejor año de la serie, con una reducción del número de fallecidos, de muertos, de un 9% respecto al año 2019. Así lo ha señalado el ministro en la presentación del balance de seguridad vial, donde ha precisado que se produjeron 921 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que 3.728 personas resultaron heridas graves. Un 16% menos de heridos graves del 2021 respecto al 2019. Además, en materia de usuario, el 38% de los fallecidos en las carreteras fueron usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas o motoristas, con un total de 383 fallecidos. Nos confirma que el reto está en la protección de los usuarios vulnerables, como ya venimos exponiendo en los últimos tiempos. Por el tipo de vía, el ministro del Interior ha aclarado que en 2021 se produjeron 281 fallecidos en autopistas o autovías y 723 en vías convencionales. El 72% de las víctimas mortales se produjeron en carreteras convencionales, frente al 28% que se registró en autopistas o autovía. Primero, el 321. La primera vez que laertas que recog 거는 vuelve a supporter $1.